Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a lo de Porque Quiero. Este mes estamos cumpliendo 6 años y que bueno, tener ámbitos por acá es decir que hemos hecho bastante cositas por ahí en este tiempo. Como siempre antes, las cosas que hay que decidir antes de empezar la charla, lo divide el aporte voluntario, pasan los tarditos, uno tiene ya poquitas salcomanías porque estamos sacando la edición de los 6 años, pero todavía hay un poquito. Y el otro es el aporte voluntario. También pues, como sucede en Victoria, pues yo soy el que atiende, se bien quiere antes, yo me hago por allá en la barra, que pena la mala atención, pero está cerrado y lo abrimos solo para lo de hoy. Y por último invitarlos a lo que hay el jueves, que va a ser aquí en Victoria también. Viene la Fundación Amazonas, que hace espeleología en Espeleocolombia, y se llama Biodiversidad y Patrimonio Geológico en el Magdalena Medio. Eso es lo que hay el día jueves, que es el día arriba donde lo hacemos. Y bueno, sin más, entonces tenemos por aquí a Newton presentando su libro, ¿cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¿Cuál es el segundo? ¡Bien! Buenas noches, gracias por acompañarnos hoy. Pues digamos juntos, soñándonos algunas iniciativas, proyectos relacionados con el tema literario y a raíz de ese conocimiento pues hemos también incursionado en el tema de publicar libros y digamos que ya hemos publicado varios y hoy tengo el placer de presentar el primero que escribió pero el tercero que publico. Sí, algo así, algo así, se lo tenía guardadito desde el 2009. Bueno, eso, entonces quisiera empezar presentando, pues que nos contaras un poquito de Daniel Tobón. Bueno, con mucho gusto, mi nombre completo es Daniel Tobón Arambo, escribo desde el 2009 y después cortamos a profundizar un poquito en ese tema. Bueno, yo soy un expermatozoide que le ganó la carrera a los otros. Y soy un experimente materno. Soy un experimente materno. Soy un lugar que me nací, soy Medellín, soy Colombia, soy la religión que me inculcaron. Luego la rechaza o la reniega, pues yo soy todo eso. Soy una mezcla de la que me inculcaron, de cosas de judeismo en un cierto momento, después ninguna. soy las cosas que vi en televisión cuando era chiquito, Juan y Dragon Ball Z ya supercampeones, entonces soy también el idioma con el que aprendí a nombrar el mundo, soy la lengua castellana, soy los retazos de los otros idiomas que he aprendido, entonces soy un poco de inglés, un poco de alemán, casi nada de latín ni de griego, soy el hijo menor entre varias hermanas, y bueno, digamos que cada cosa que influye en uno es lo que nos determina, entonces digamos que soy un poquito todo eso, soy un poquito filólogo y ahora digamos que intento ser escritor y dejarme escribir lo que me lastro. Bueno, contanos un poquito porque este es el tercer libro que te publicas, pero el primero que escribiste. ¿Qué pasiones de transcurso de 2009 y 2007? Bueno, este libro como lo escribí en 2009, ahorita cuando hablemos más profundamente del libro, se van a dar cuenta porque, digamos que lo que se genera ahí guardadito, es un libro que tiene mucho conocimiento y muchas investigaciones, no quería como lanzarlo tan al aire, con unas preguntas que también creí. Entonces cuando escribimos este libro, bueno, yo estudiaba, también soy las carreras que empecé a estudiar y que nunca terminé. Entonces, yo me gradué por ello en 2007, en 2008, el primer semestre no estudié nada porque quería dejarme hacer futbolismo, no lo logré, porque ya estábamos viejos, yo era un joven de 18 años muy viejo para el fútbol, en 2008 empecé a estudiar Administración de Negocios y cuando iba a empezar segundo semestre, se me ocurrió este libro, ahorita les contaremos cómo fue todo eso. Entonces dije, bueno, cuando se me ocurrió escribir este libro, dije, bueno, voy a ser escritor, fue como encontrar mi vocación de un momento a otro y dije, para ser un buen escritor tengo que ser responsable, entonces quiero estudiar una carrera fin, entonces decidí estudiar literatura, buscar literatura, lo más cercano en ese momento era Filología Hispánica en la Universidad de Antioquia, entonces me presenté, entonces todo el 2009 me dediqué a terminar de escribir el libro, todo este libro lo estudié en 8 meses, me preparé para la edad de Antioquia, en realidad la preparación para el examen de la edad de Antioquia fue terminar este libro, este libro, escribirlo me ayudó mucho en cuanto a muchas cosas, sobre todo para aprender a leer, y entonces empecé a estudiar Filología y durante la carrera, pues digamos que uno conoce personas, los profesores, compañeros, colegas escritores, entonces digamos que todo eso lo va nutriendo a uno, y le van dando a uno ideas, consejos, entonces decidí estudiar, decidí, escribí varias cosas durante la carrera, luego en 2011 conozco a Libros Bart, que es una fundación que promueve la lectura de libros sin costo, con ellos publicamos un libro de relatos, donde yo tengo dos relatos, entonces bueno, fue como el primer acercamiento, que bueno, o sea porque cuando uno escribe un libro o no, yo cuando empecé a escribir este libro, yo antes de empezar a escribir el segundo capítulo, yo ya estaba escribiendo, cuánta plata me iba a ganar, dónde iba a ser el lanzamiento, televisado por Telemedellín, o sea todas esas ilusiones de joven, de se me ocurrió, no le quería decir a nadie la idea, porque tenía miedo de que me la robaran, es cierto, como incluso fui una vez, donde el gerente de Telemedellín, que es amigo mío, pues era en ese tiempo, se llamaba Mauro Mosquera, yo fui Mauro, vamos a hacer el lanzamiento del libro, televisado por Telemedellín, Mauro me dijo listo, de una, de una, ya lo termino, yo no, yo como 20 páginas, pero, y el hombre, termino lo primero, y después, conversamos, y yo, no, si, yo listo, de una, yo lo termino primero, pero entonces a mí se me ocurre, que lo podemos hacer, que lo termines primero, y yo, yo, si no, yo lo voy a terminar, y seguía insistiendo, y cogió y me zarandió, y me dijo, termino lo primero, entonces me aconsejo, por ejemplo, cuando muchos escritores, terminan de escribir un libro, lo que hacen es, dejarlo ahí quietico, dejarlo ahí quietico, mucho tiempo después, mirarlo, y, cuando vos lees un libro, que escribiste hace un año, hace seis meses, hace dos años, lo vas a leer con los ojos, como si fuera otra persona quien lo escribió, o sea, como desapegarse del libro, y, para hacerlo un poco más objetivo, por eso fue que decidí estudiar filología, entonces, en el proceso, surgió la oportunidad de publicar otros relatos, y, bueno, digamos que, la proyección con este libro, siempre fue como, no me la quise jugar primero, entonces, con el otro que saqué, que es Un Amor de Mierda, se llamaba así, lo saqué primero, porque, no me importaba, digamos que, fracasar en el intento, y ahí tengo este otro libro, que lo había escrito en 2010, saquemos primero este, y después sacamos este, ya cuando me gradúe, y tenga las herramientas, para juzgar este libro, de una forma muy crítica. Bueno, entremos un poquito, como en materia del libro, o sea, hay un montón de cosas, que a uno le interesa saber, porque, escribe y imprime, publicar un libro, tiene muchas, muchas facetas, todas muy interesantes, entonces, vamos a indagar primero, en el contenido, el libro está estructurado, en 38 capítulos, que recrean, una cantidad de clásicos, contanos un poquito, de donde salen todas esas historias, y como se conectan, con el Valle de Aburrá. Bueno, les voy a contar, que, que es el Valle Encantado de Aburrá, entonces, el Valle Encantado de Aburrá, es una historia, eh, inspirada, inicialmente, en la Divina Comedia, eh, yo una noche, me estaba leyendo, la Divina Comedia, y, mientras estaba durmiendo, se me ocurrió, tuve una visión, en la que caminaba, junto a Dante, y por el infierno, y conversamos con personajes, y yo me desperté, y dije, voy a escribir un libro, entonces, este libro, eh, quisiera ser algo parecido, entonces, el personaje del libro, se llama Daniel, entonces, Daniel viaja por el Valle Encantado de Aburrá, que es Medellín, hecha ficción, hecha literatura, y en cada sitio emblemático, representativo de la ciudad, Daniel se encuentra con un personaje, de algún libro, de la literatura, o de algún personaje histórico, Daniel los acompaña en sus aventuras, en sus historias, y el objetivo, y el objetivo, al final de Daniel, es llegar hasta donde su amada, Mariana, que está en el final del camino, entonces, por ejemplo, se encuentra con, Edipo Rey, en el Cerro El Volador, después navega la iguana con Dante, y atraviesan el infierno, el purgatorio del paraíso, que el paraíso, lo pongo en el planetario, por este asunto de los planetas, del paraíso, la de una comedia, también está Hamlet, en el cementerio de San Pedro, les cuento la guerra de Troya, en la Macarena, se emborracha con Don Quijote, en el parque Lleras, son 38 capítulos, y casi que cada capítulo, es una historia, diferente, de algún personaje de la literatura, y, el objetivo, pues como en eso, es como que bueno, usted lees el libro, que recorre Medellín, sus calles, sus lugares emblemáticos, pero al mismo tiempo, en cada capítulo, vas a recorrer una historia, de la literatura universal, o de un personaje histórico, y es como... ¿Qué importancia tiene el segundo capítulo, en particular, que me lo mencionas tú? Bueno, entonces, entonces, digamos que, que a mí se me ocurrió, escribir un libro, y yo dije, bueno, va a ser un viaje, va a ser un viaje mío, para llegar a donde, una persona X, mi amada, aunque no tuviera amada, en ese momento, o si la tuviera, no, la historia nunca lo sabrá, todo es ficción, entonces, entonces, bueno, hay que, como la excusa, para recorrer, y encontrarse, con todos esos personajes, es, en el primer capítulo, Daniel, es flechado por Eros, el dios del amor, y de la atracción, para que Daniel entre, en el Valle Encantado de la Burra, porque, eh, pues al principio, lo sitúo en un lugar, en un lugar, atemporal, en un lugar, que no, que no, está determinado, y, como en un bosque, bueno, eh, eh, bueno, este, bueno, lastimosamente, el libro, eh, cada capítulo, iba a tener 38 ilustraciones, incluso, pues cuando yo lo empecé a escribir, le dije a dos amigos, muy queridos, se llaman Jonathan y Melissa, que me hicieran las ilustraciones, de los 38 capítulos, ellos me las hicieron, a color, pero, el presupuesto, para esta edición, se me salía de las manos, entonces, lastimosamente, los libros salen, sin, sin las ilustraciones, pero igual aquí, pues les voy a mostrar algunas, entonces, este es el primer capítulo del libro, en el que Daniel, es flechado por Eros, el dios del amor, y de la atracción, para que entre en el Valle Encantado de la Burra, entonces, Daniel entra en el Valle Encantado de la Burra, y luego, sube por el Cerro El Volador, y en el Cerro El Volador, el oráculo de Delfos, ahí empiezo a mezclar mitología con lugares, el oráculo le dice a Daniel, que él, va a encontrarse con muchos personajes, cuyas historias ya fueron escritas, pero, él no puede cambiar ninguna, si él cambia una de esas historias, se convierte en piedra, pues, digamos que, esta condición, yo me la puse, a la hora de escribir el libro, para ser objetivo con las historias, que iba a presentar allí, entonces, yo no podía cambiarle la historia de Edipo, porque, pues, imaginen, cuando uno lee los libros de literatura, de la literatura universal, un clásico, uno dice como, eh, pero que triste, que Romeo y Julieta se mueran, deberían vivir siempre, o que Hamlet se muera, o que Edipo se case con la mamá, si alguien le dice, vea, si usted va para allá, se va a casar con la mamá, entonces, yo puse la condición, de no cambiar ninguna historia, de hacerlo, Daniel se convertiría en piedra, entonces, eso es como la, una de las condiciones del libro, pues. Bueno, Dani, una pregunta, entonces, digamos que hay un juego entre ficción, y una parte como didáctica en el libro, porque recrea muchas obras, de la literatura universal, que tanto es ficción, que tanta rigurosidad, hay en el tema, académico, digamos, o pedagórico, y como fue ese proceso investigativo, porque, digamos que de los 38 capítulos, 35 son obras de literatura universal, entonces, digamos que hay un trabajo muy exigente ahí, pues muchas preguntas a la vez, que motiva a un, a una persona tan joven como vos, a meterse en una tarea de esas tan exigentes. Bueno, eh, yo en el colegio, era la programa paga del planeta, yo perdía religión, yo perdía hasta español y literatura. Menos de educación física. Menos de educación física. Eh, entonces yo, cuando se me ocurrió escribir el libro, yo incluso dije, va a ser un libro para vagos, pero bueno, yo en el colegio había tenido una profesora de literatura muy, muy intensa, se llama Beatriz López de Mesa, que ella, llegaba al salón, entonces el salón se quedaba en silencio, y ella nos contaba todas las historias de, casi todas estas historias que están acá, ella, me las contó de memoria. Eh, entonces yo, cuando empecé a escribir el libro, yo dije, bueno, va a ser un libro, va a ser un libro que, va a ser un libro para vagos, inicialmente, y va a ser un libro en el que, en el que vos te lees el capítulo mío, y te quedas sabiendo la historia, después dije, no mentira, va a ser un libro que, que invite a leer esas, esas historias, no tanto, no tanto un resumen para vagos, sino, que invite a leer, entonces yo dije, bueno, entonces fueron como por dos lados, yo como, como era un lector tan descuidado, yo dije, bueno, como quiero ser escritor, tengo que leerme todos estos libros, que nunca me leí, que nunca me he leído, y, y, y ser responsable con ellos, por el mismo lado también dije, bueno, para uno ser escritor, tiene que conocer, la tradición, y, digamos que siempre he pensado así, en cuanto al arte, en cualquier tipo de arte, que vos ejerzas, eh, lo ideal sería vos, conocer la tradición, para romperla, eh, seguirla, entonces, digamos que el trabajo de investigación, empezó de la siguiente forma, incluso empezó por, por conocer la ciudad, por conocer esos lugares, entonces yo empecé a escribir, que lugares hay en Medellín emblemáticos, y luego imaginarme, a un personaje en estos libros, en estos lugares, incluso la invitación, cuando lo lean, los que lo vayan a leer, eh, es, a que bueno, yo, yo hago mi propuesta, de que personajes, pongo en el jardín botánico, en el parque Lleras, o en los diferentes lugares, la invitación es, es a que cada uno de ustedes, se imagine ese mismo tipo de cosas, entonces bueno, yo, la investigación siguió. de que, yo tengo una pregunta, de pronto, tuviste como algunas técnicas, que al momento, decir, háble TV, pues, por algún motivo, o simplemente, te dijiste, sí, eso es lo mejor, o de pronto, tenía alguna relación. listo, entonces bueno, muchos de los libros, ya los conocía, pero, casi que, casi todos, me los, me los volví a leer, pues, algunos, por ejemplo, Amadís de Gaula, que es un personaje, el caballero, ese libro, no me lo leí, sino que ese, me lo contó mi profesora, y lo investigué, porque no, no conseguí la edición, por ejemplo, eh, y lo puse en el, entonces, a Amadís de Gaula, lo pongo en el Palacio Nacional, porque era un caballero andante, entonces dije, bueno, un caballero va en un palacio, eh, Hamlet, por ejemplo, en el cementerio de San Pedro, yo dije, bueno, eh, me pareció, la, la escena de, de Hamlet, de Hamlet, cuando está en el cementerio, y se encuentra el cráneo de, de un bufón, y empieza a hablar de la existencia, de que somos polvo, o sea, el ser o no ser, no es con la calavera, sino que es una escena en el cementerio, entonces, por ejemplo, después de leer Hamlet, yo dije, el mejor lugar para encontrarme con Hamlet, es en un cementerio, entonces, Tim, Hamlet se fue por un cementerio, eh, por ejemplo, puse el, también, el, como el libro empieza, no, no sé ni siquiera porque habré empezado en el Cerro El Volador, eso habrá, habrá sido, de pronto era como más, más cerquita, de pronto porque, la Mariana de ficción vivía en el poblado, entonces tenía que ponerlo a caminar bastante, entonces dije, bueno, empieza por allá lejos, entonces, la biblioteca de España, por ejemplo, el sit campeador, porque el sit, el símbolo de España, yo lo puse en la biblioteca de España, entonces fue como, fue, el libro fue muy empírico, la verdad, o sea, yo no había escrito, no había escrito nunca un cuento, de pronto, de pronto algún poema, de una forma empírica, pero este libro fue como, fue como divertirme haciéndolo también, porque fue aprender, pero lo que aprendí fue, más que todo, de lo que leía, cierto, de la, de la narración que me daba, de los diálogos, por eso incluso aguardé tanto para publicarlo, porque no quería como, como lanzar cualquier cosa, sino como, bueno, vamos a, aprender un poco más de esto, entonces era muy empírico, entonces, por ejemplo, yo me leía un libro, por ejemplo, me leí Tristan e Isolda, y yo dije, bueno, ¿dónde me encuentro con Tristan? Entonces, la mejor forma de encontrarme con Tristan, y que me contara toda la historia, era cuando estaba agonizando, casi al final de la historia, con muchas personas de eso, sucedía que, que lo mejor era encontrarme al final de la historia, y con otros, acompañarlos, entonces, por ejemplo, con personajes históricos, a veces era más fácil, porque el personaje histórico se sentaba, por ejemplo, con Napoleón se sientan al lado del palacio de la cultura, y conversan, pues conversan, y entonces se vuelve un poquito más fácil, y ahora que estamos, en algunos de los libros, recién pasadito, el 20 de julio, te encontraste con Bolívar, contanos un poquito, dónde te encontraste con Bolívar. Entonces, con Bolívar, ¿dónde se le ocurrirían a ustedes? ¿Dónde pondrían, algunos de ustedes, dónde pondrían Bolívar? Claro. ¿Dónde? ¿Dónde? En el Parque Bolívar. Es, en el Parque Bolívar. Claro. Sí, entonces, Parque Bolívar a Bolívar. Por intuición, pero también con, con lógica, puede ser. Sí. O sea, es una intuición, que yo creo que muchas personas, podrían llegar a, a ese tipo de cosas. Por ejemplo, a Odiseo, lo pongo a navegar el río Medellín, a Enedas, la Guayabal. Claro. También era como, incluso, hay personas que, que no, al final no, no, no pudieron caber en el libro. Por ejemplo, ahorita revisé un cuaderno viejo, el primer cuaderno, donde yo rayé algo, y salí aquí, iba a poner a Carlos Magno, en la Metropolitana. Carlos Magno nos sale. Todo pareció. Que me iba a encontrar con el general Aureliano Buendía, pero, bueno, tenía 19 años, era imposible leerme 100 años de soledad, disfrutarlo y entenderlo tan joven. Entonces, 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 más bien, lo aplacé. Retomando un poquito lo de a quién va dirigido, uno podría pensar que, que ese libro, pues como lo dijiste ahora, es para abajo. O sea, conocer la literatura universal, pero si, si tenés de qué leer 35 obras, sería un buen abrebocas este libro, sino que es para abajo sería. Vos pensás que para turistas también sería, por ejemplo, conocer Medellín, los sitios emblemáticos, pero relacionados con algún evento histórico. Sí. ¿Es un público válido? Yo creo que un extranjero, un extranjero se reiría mucho, se reiría mucho de ver cómo, por ejemplo, si es un alemán, se reiría mucho de ver, o se ofendería, porque pongo a Hitler en la Avenida Oriental, pongo a Werther, que es un libro de Goethe, en los edificios Vázquez y Carré. Entonces, de pronto, un extranjero, se podría reír mucho con esos personajes. Con encontrarse esos personajes que leyó, dentro de algunos lugares de Medellín. Sí serviría, de pronto, como bueno, a ver qué lugares de Medellín hay. Tampoco como un catálogo, sino, o sea, uno siempre debe, pues digamos que... Los italianos también se reirían mucho, ¿no? También. ¿Y qué hay? Dante. O sea, Dante, con Dante, o de pronto se ofendería un italiano a ver que un chiquillo atrevido puso, le contó la Divina Comedia en cuatro páginas, cuatro o ocho páginas, porque la Divina Comedia lo... lo... me esmeré mucho, pues, de verdad. Y, por ejemplo, les voy a contar. En la Divina Comedia... No está ahí. Ah, ahí. En la Divina Comedia, son tres libros, Infierno, Purgatorio y Paraísmo. Y cada uno de los libros, termina con la palabra Estrellas. Entonces, yo en mi libro, cuando Daniel va caminando, pues cuando pasa por el Purgatorio, ese párrafo lo termino con la palabra Estrellas. Esto es por el Purgatorio, pongo la palabra Estrellas. Y en el Paraíso, al final, también pongo... Y mi libro, justamente como homenaje a la Divina Comedia, termina con la palabra Estrellas. Entonces, son como cositas que la gente no sabe y de pronto nunca sabrá, pero yo creo que la... el principal rol del arte y de la literatura es... y eso lo aprendí casi que de mi profesora y al leer uno a Shakespeare, es la universalidad. Entonces, lo más importante cuando uno escribe o cuando uno hace arte, es... o sea, uno no va a pensar quién se lo va a leer, pero uno pensar que toda la humanidad lo va a leer. O... o sea, todo... desde un japonés, hasta un extraterrestre que aprende a hablar nuestro idioma y no lea. O sea, yo siempre he pensado mucho en eso, en la universalidad, en escribir para todo el mundo. Entonces, de pronto el público puede... aunque sea un público juvenil, porque te está contando las historias, puede ser cualquier tipo de público. Eh... respondeme una pregunta que me mantiene inquieto. ¿Qué motiva a Daniel a que su protagonista principal me llame a Daniel? Bueno, eh... es como ya... me metí con todo el mundo y dije, bueno, eh... si Dante le puso su mismo nombre al personaje, y bueno, yo le voy a poner mi nombre al personaje también. eh... y también, digamos, como... como... esa pregunta... esa pregunta de... la pregunta de Aquiles. Aquiles... Aquiles le dicen... Aquiles va y dice, eh... está la guerra de Troya. Si voy, no voy a volver. Voy a morir. Si me quedo, voy a ser feliz. Pero si voy a la guerra, mi nombre va a ser recordado por siempre. Entonces, digamos que esa gran pregunta, como de... de que el nombre viva... Entonces yo dije, bueno, yo... cuando escribí este libro, yo pensé que yo nunca iba a escribir otro libro, sino que... solamente iba a escribir esto. Y yo, bueno, voy a poner mi nombre para... para que la gente me recuerde mi nombre y recuerde al personaje. Y ahorita, pues, digamos que ya... ya más adelante también pienso como, bueno... eh... hasta bueno haberle puesto el nombre. Es un libro... como es un libro tan... hasta tan idealista, tan inocente. Entonces es bonito como... como bueno... ese es el... el Daniel ideal. Pero... es de ficción completamente pues, pero... entonces como dejar ese... ese nombre ahí, ese recuerdo. Cabello. Es como... la intención. Muy bien. ¿Qué esperas de que... suceda con ese libro? O sea, además de que el turista lo va a leer, o el vago lo va a leer, ¿qué más pensás vos que puede suceder con ese libro? Bueno, digamos como... como decimos, como la... la primera... el primer lector que uno esperaría sería la gente joven. Eh... lo ideal sería que el colegio se lo pongan a leer a todos los estudiantes de... de la ciudad, ¿cierto? Que lo incluyan en la lista de útiles. O sea, lo que yo me imaginaba cuando estaba por allá... por allá pregonando por el lanzamiento del libro. Eh... Sí, o sea, digamos que uno espera que la gente... también espero, por ejemplo, que la gente al leer un capítulo de mi libro, te lleve a otros libros. O sea, como antojar de leer a la gente, o si vos ya te leíste, por ejemplo, el capítulo... eh... te leíste ya el libro, por ejemplo, te leíste el Quijote, pero te lees mi capítulo, que te diviertas. Digamos que la... eh... lo que uno espera con sus escritos es que la gente se los lea... lo primero es que se los lean. Luego que se diviertan, que se entretengan. Y si les queda algo... eh... fundamental también. Entonces el libro, por ejemplo, en cada... en cada capítulo que es basado en un personaje histórico o en algún libro, tiene una nota al pie en la que recomiendo una lectura. ¿Cierto? Te recomiendo... entonces, por ejemplo, eh... el capítulo del Quijote, abajo sale lectura recomendada, eh... Don Quijote de la Mancha, sus dos partes. Que sigamos viendo imagencitas. Entonces, por ejemplo, entonces aquí ya, con el libro publicado, ya uno se va para los... también me gustaría mucho que... que el lector recorra la ciudad, ¿Cierto? Que... que salga a la calle y se lea el capítulo de Napoleón en el Palacio de la Cultura, frente a esta hermosura. Para mí se le dice eso más bonito de Medellín. Eh... y aquí está la ilustración que lastimosamente no pudo salir. Saldrá en la una edición de lujo cuando... cuando estemos más grandes. Eh... aquí está la batalla de Daniel y Tecidio contra el Minotauro en el Parque de las Luces. Entonces, yo ese... ese Parque de las Luces me lo imaginé como un laberinto. Juegos de... Juegos de... Juegos de... Juegos de... Aquí está el capítulo. Aquí está en Alpujarra con Alejandro Magno. Aquí está el personaje. Entonces, digamos que... que eso es lo que uno más esperaría. Pues como que la gente... salga a la calle, que la gente vea con otros ojos la ciudad. Entonces, lo que les decía... ¿Dónde pondrían ustedes a Alejandro Magno? ¿Dónde pondrían ustedes a Napoleón? ¿Dónde les gustaría? ¿O a qué personaje de otros libros pondrían en otras partes? Entonces, digamos que eso es como una de las funciones principales. Bueno, eh... Quisiera hacerte otra pregunta relacionada con el proceso de publicación y también de distribución. Porque, de alguna manera, pues hemos estado juntos en un... en un acto de resistencia y de rebeldía frente a la gran industria editorial. Entonces, quisiera saber también qué opinas de la edición independiente y cómo fue ese proceso como de redacción, revisión, publicación, diseño. Bueno, eh... Con este libro, pues como les decía, 2009 para acá. Eh... Yo me lo leía cada año por ahí. Cada año me lo leía, lo revisaba y le encontraba errorcitos. Eh... Luego ya cuando conozco a... A José, puede ser a Libros Barco, eh... Que empezamos como con ese proceso de publicar un libro. Y bueno, como Libros Barco publica libros sin costo, la idea era sacar un libro que no tuviera costo. Entonces, eh... Conocimos todo el proceso de litografía, conocimos a un editor que se llama un editor corrector, eh... Que hace... Se encarga de todo, pues que maneja la litografía, que se llama Ernesto López Arismendi. Y... Entonces con él sacamos ese primer libro. Y... Y... Y bueno, entonces digamos que ahí empezó todo. Ya después, años más tarde, 2013, 2014, yo dije, ve qué pasaría si yo publico un libro y si lo vengo. Cuántos tendría que vender para librar la inversión. Entonces me pareció... Me pareció... Me pareció muy... Muy razonable. Y yo dije, bueno... Yo... Me la juego y saco los libros. Porque digamos que un problema... Bueno, no lo llamo... El riesgo de este libro, es que como es... Como es didáctico, pero al mismo tiempo no, porque tiene cositas que uno le agrega, que uno le quita, que uno... Eh... Entonces no alcanza a ser ni literatura pura, si no es ni una novela, pues tampoco es un libro académico ni didáctico. Entonces uno va donde lo pone a concursar. No... No encontré como un concurso. Aparte que siempre he dicho, vea, esta idea me pareció a mí genial, entonces le arruinó la idea. Y yo dije, este libro lo saco yo de mi plata. Entonces... Entonces dije, bueno, hay que sacar de forma independiente y jugársela. Entonces... Entonces digamos que hay ciertos libros que he venido sacando para, digamos, como todo es una especie de conocimiento, de estudio de mercado. Entonces yo los publico, yo mismo los vendo. Eh... Con el otro intenté en librerías, pero en una librería dejé cinco libros y en un año vendieron uno. Ya después de ese año yo los llamaba, me llamaba la gente, se me acabaron a mí, saqué mil libros y a ellos les dejé cinco. Y en dos años yo vendí mil libros, 995, pues 800 libros vendí en dos años y ellos en un año vendieron uno. Entonces se me acabaron a mí, yo... Y la gente me llamaba, ay, ¿dónde consigo el libro? Y yo, no, pues vaya ya a esa librería. O sea, yo les mandaba a los clientes a la librería. Entonces me pareció como absurdo eso. Entonces yo con la librería soy como... Entonces prefiero... ¿Y vos qué pensás de eso? ¿El vendedor de libros y el librero? ¿Encontras alguna diferencia en esos dos personajes? Pues el vendedor de libros... Es... Uno creería... Uno quisiera que hubiera libreros. Hay... Puede haber libreros. El librero es el que te recomienda, el que te antoja. Pero... Pocas veces... Ocurre eso. Y por ejemplo cuando no va... Ahorita se van a... De pronto en fiesta del libro. Eso es un evento masivo. Pero muchas veces la gente entra y no sabe ni qué comprar porque hay tanta cantidad. Hay tantos autores que... Nadie va a entrar a una librería y a preguntar por Daniel Tónarango porque nadie lo conoce. Entonces depende todo de... Del título, de la carátula, de otras cosas... Que están por... Un cliente me preguntaba... Hey! ¿Tu libro es bueno? Y yo... Yo no te puedo decir eso. Yo no te puedo decir ese libro es bueno. Que yo lo escribí. Como... Ustedes le dicen si su libro es... Feo o bonito. Pues... Está ahí. Tu libro es bonito. Entonces... Lastimosamente... Muchas librerías... Simplemente ponen ahí... Y... Y se... Y se desentienden. Entonces... Lo ideal sería que un librero... Ve mira... Este es un autor de acá de la ciudad y que... El librero se lea el libro y después te antoje de leer ese libro. Sería... Como lo ideal. ¿Cómo se consigue el libro? Bueno... El libro se consigue... Eh... En... En... En Facebook. En todas las redes sociales tienen su página. Su debida página. Instagram, Facebook, Twitter. Por ahí me pueden escribir. Y... El libro vale $10,000 pesos. Y se los firmo para que en 50 años lo pueda vender muchísimo más caro. Si en 50 años no lo venden más caro, les devuelvo el dinero. El mismo billete, la misma referencia. Sí. El pensamiento que están diciendo... O sea, se sintió... Uno de los propósitos del libro es que esos jóvenes, imitar a esos jóvenes a leer... ¿Cuál es la estrategia para llegar a esos jóvenes? ¿Sí me entiendes? Porque... Porque... Porque ese es el problema también. Cuando uno lo es, ¿no? Sí. No en definitiva uno está en un círculo también. Entonces... Si uno de los objetivos es imitar a los jóvenes a leer... Uno como independiente... Pues... ¿Cómo sería esa estrategia? Para que ese sea el perfil antirórico... Claro. Bueno, digamos lo que yo he venido haciendo con este al menos... Es... Es... Es en los colegios... Llamar a los colegios... Es decirles como... Ve, tengo este libro... Y les dejo un libro en la biblioteca, les los regalo... Y ya el colegio... Digamos que... Algunos me han invitado a que... A darles una charla a los pelados... Entonces los pelados se antojan... Eh... Entonces sí, es como el asunto de... De tratar de entrar... Entonces como... Como... Lo que yo he pensado es como... Y no solo con mi libro... Sino con... Con más autores... Eh... Tratar de rompir en lugares... Lugares diferentes... ¿Cierto? Por ejemplo, yo a veces me voy por una universidad... Y se lo ofrezco a la gente... Eh... Ciudad del Río... ¿Cierto? Como... Pero digamos que... Eso ha sido... Yo en este momento solo... A modo de estudio de mercado... ¿Cierto? No tanto porque me voy a ser millonario vendiendo el libro... Persona a persona... Para pegarme mis fiesticas... Mis fiesticas... Comer... Pedir una hamburguesita... Los domingos... Pero lo ideal sería uno llegar... Llegar al punto en el que haya varios autores... Y... Y todos irrumpir... En lugares... Que el arte te atrape en cualquier lugar... Pues mira... A mi aparte era... En la bella vivió en Bogotá... Un teatro... Un teatro... Tenía como... Cinco libros... Y los que estaban en nueve... Los cobreros de la bella... Sí... No había abortado a la gente... Dentro de la bella... No había abortado... Un maestro... Yo le compré tres... Solo por la... Por el hecho de hacer cosas... Sí... A mí... No había... Incluso... Mira... Pues el... En junio... En junio... A principios de junio... Estuvimos presentes... Como libros barco... En la... En la... En la... En el treinta y tresavo... Encuentro de edición independiente... La edición independiente... Lleva muchísimos años en España... Treinta y tres eventos... Y apenas ahora en Colombia... Pues empieza a coger mucha fuerza... Porque también es una manera... Como de llegarle al público... Diferente... No desde la... Biblioteca convencional... Desde la librería... Sino... Sino también con... Con esas iniciativas... Individuales... Y... Encontramos... Una cantidad de gente... No solo de Medellín... Sino también de Pereira... Que estuvimos al lado de una... De editorial independiente... Que... Diseñan sus propios libros... Los hacen de manera manual... Con muy buena calidad... Y los venden esos libros... Entonces a mí me parece que eso... Eso tiene una tendencia fuerte... Y lo que nosotros hemos hecho... También ahí... Pues con este... Y con los grupos que hemos publicado... Es como... Como explorar y aprender... De una manera distinta... De llevarle... La literatura... Pues... A las personas de la ciudad... Sí... Pues... La literatura es... Esa es mi opción... Pero... Esa es la literatura... Esa es la literatura... Esa es la literatura... Esa es la literatura... Bueno... Digamos que... O sea... El libro atrás tiene los dos logos... Que son libro barco y el nido... El nido... Digamos que... Eh... Como libros barco son libros sin costo... Libros costos los puedes llevar... La idea con esto... Es vender... Es venderlos... Ahora sí... Eh... Digamos que el nido en este momento... Está como en un proceso de... De... Pues estamos... De exploración... Cierto... Entonces yo por ejemplo... Lo que te decía... Yo estoy explorando como con los míos... Para ver... Cómo... Cómo... Llegarle a un escritor... Y decirle... Yo le muevo sus libros... Cierto... Cómo... Que nos pasó por ejemplo... En el de... En el de tu abuelito... Pues que lo queremos sacar... Todo está ahí... Y... Y... Y hay que sacarlo pues obviamente... Porque... Vale la pena... Pero es eso... Es como... Como bueno... Eh... ¿Qué le ofrece uno al escritor? Entonces digamos que... Que lo ideal sería... Pues... Primero... Te publicamos sin que vos pagues... Era como el ideal... Que casi todos los... Las historiales independientes... Le cobran a uno porque se lo lean... 300.000, 400.000... Pues porque se lo lean... Y luego te cobran... Y te dan el 35%... Te cobran la publicación... Y después... Te dicen que te dan el 35% solamente... Entonces... Es como no... No convertirse en eso... Sino como bueno... Tratar de... De llegar hasta allá... De... De cuidar con ellos... Esas formas de distribución novedosas... Eh... Entonces digamos que... Está en proceso pues... Está en proceso... Todo es un proceso... Entonces... No... Yo diría también que... Que es un asunto de costo... O sea... Sin... 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 Sin detrimento de calidad... Porque este es un libro bien impreso... De todos modos... Cuando se hay... Se hace editorial independiente... Los costos son menores... La gran industria... Tiene una paracernalia... Muchísima gente alrededor... Que hace que... Que el libro en Colombia sea muy costoso... El libro en Colombia debe ser caro... Entonces esta es una manera... De... De... Proponerle al público... Eh... De manera más accesible... Eh... Libros de buena calidad... Me parece que eso también tiene pues... Como... Como esa dimensión... Si... Bueno... Les voy a leer... El primer... Capítulo... Yo cuando leo este libro... Me sonrojo un poco... Porque lo escribo hace mucho tiempo... Y es muy bonito... Es... Entonces siento que se me dale el azúcar... De las manos... ¿A quién está dedicado el libro? Bueno... El libro está dedicado a varias personas... Eh... Tuve la fortuna de que... Tengo una sobrina... Que tiene el mismo nombre de la protagonista... Que como ya ven si es un personaje de ficción jamás mencionado... Entonces... Dice... Para la más hermosa... Mi sobrina Mariana... Dedicado a la memoria de Mateo Rivas... Un artista de sueños... Que fue un amigo que se murió... En el 2008... Lastimosamente... Agradezco a mis padres... Por permitirme elegir mis propios caminos... Y doy un agradecimiento especial a mi gran maestra... Beatriz López de Mesa... La profesora que les contaba... Que... Que nos contaba como todas las historias... Podrías pasar uno... Claro... Ajá... Así que es... Paso por ahí... Bueno... Les voy a leer la primera parte del libro... El primer capítulo... Que se llama En la entrada... En una época... En donde la gente se preocupaba más por lo material y por el dinero que por cualquier otra cosa... En donde el poder estaba en la cabeza de los altos gobernantes que querían obtenerlo como fuera... En un mundo de corrupción... De muertes... De guerras... En un mundo sin amor... Sin solidaridad... Sin valores... Existía un hombre noble... Humilde... Valiente... Con un corazón tan puro como las lágrimas de un ángel... Un joven de dorados cabellos llamado Daniel... Todo es ficción... Él vivía cerca del Valle Encantado de la Burra... El cual era un lugar mágico... Lleno de fantasías e ilusiones... Hogar de criaturas fantásticas... Se decía que allí quedaba el cielo y el infierno... Nunca nadie se había atrevido a entrar... Ya que sólo podía hacerse bajo el consentimiento de algún dios... Daniel... Cada vez que iba al bosque a buscarle leña para calentar su comida... Pasaba por la entrada del valle... Y deseoso de aventura... Soñaba con poder conocer este lugar... Cada vez que podía... Iba y se sentaba en la entrada a mirar las estrellas... Y a pedirle a los dioses del superior Monte Olimpo... Ese superior... Más adelante van a ver por qué... Permiso para entrar... Nunca sucedía nada... Pero muy pronto su suerte iba a cambiar... Y su destino sería más grande de lo que pensaba... En el final del camino del Valle Encantado de la Burra... Vivía la mujer más hermosa de todos los tiempos... Su belleza era infinita... Y había quienes decían que fue creada por el mismo Todopoderoso... El rumor decía que en el momento en el que el dios de dioses... Decidió crear el mundo... Lo primero que hizo fue la noche y el día... Seguidos por el cielo y el mar... Más tarde... Llenó la tierra de árboles... Puso el sol en el día y la luna en la noche... Después dio vida a las aves... Al igual que a los peces... Finalmente creó a los hombres junto con los animales... Este trabajo tomó seis días enteros... Y fue necesario tomarse un gran descanso... Para que en el octavo día... Él pudiera crear su obra maestra... Y la perfección de la creación y del universo entero... Una mujer sublime que fue llamada Mariana... Si los ángeles la llegasen a mirar... Estos llorarían de alegría... Por ver al ser más perfecto de la creación... Entonces ahí pueden ver como me empiezo a meter... Como con cosas de la historia... De la Biblia... O sea... No respeto a nadie ahí... Zeus encomendó a Eros... La tarea de elegir un corazón que mereciera su belleza... Y que pudiera hacerla feliz... La tarea era bastante difícil... Debido al mundo materialista impuro... En el que ella había nacido... El elegido tendría que entrar al valle encantado de la burrá... Pasar por todos los obstáculos... Y conseguir llegar hasta el final... Para luego conquistar su amor... Daniel caminaba por el bosque... Y mientras lo hacía... Reflexionaba, pensaba y se cuestionaba... Sobre la esencia de la existencia... Sin darse cuenta... Llegó a la entrada del valle... Al hacerlo... Anheló enormemente poder ingresar... Pues sentía que pertenecía a aquel lugar... Y que había nacido para algo grande... En ese instante... Y de forma discreta... Apareció un hombre... Que le lanzó una flecha de chocolate... Que penetró en su corazón... El impacto hizo que Daniel se desmayara... Entonces ahí está la... Se desmayara... Y tuviera una visión... De ocho segundos... En la cual vio una luz... Pensó que era un ángel... Pero luego apareció la figura divina de Mariana... Quien tocó su corazón... Bueno y ahí ya... Digamos que esa es la excusa... Para que... Daniel entre al valle... Encanto a la burra... Y... Entonces digamos que... También es como bueno... Uno... Cuando uno se pone a mirar... Todos esos libros de la literatura... Uno se empieza a dar cuenta como... Como hombre... El amor... Los viajes... Siempre han sido como temas recurrentes... Entonces digamos que... Quise empezar con eso... Y... Y haber metido como a los clásicos... Y todas esas obras... No fue tanto como un atrevimiento mío... Sino que yo aprendí a escribir... De la mano con todos esos libros... Entonces fue como... Tengo que ser responsable... Entonces tengo que leerme todo esto... Y al mismo tiempo... Todos esos libros... Fueron como otra mano ahí... Que me enseñaron a escribir... Bueno... Bueno... Yo creo que... Para finalizar... Eh... Que nos contaras un poco... Que sigue... De toda esta... Historia de literatura... Que... Que... Ya llevas... Como... El tercer libro... Bueno... Entonces... ¿Qué proyectos tenés al frente? Eh... Les voy a contar un poquito pues... Eh... Digamos que este... Este fue el primer libro... Me ha encantado la burra... Fue como el que me empujo... A querer escribir... Eh... Luego en 2010... Vino... Un amor de mierda... Que fue una novela... Una novela bien interesante... A la gente le gustaba mucho el título... Y eso... Se vendió de una... Ahorita... Estoy escribiendo por ejemplo... Una novela... Ya un poquito más... Con todas... Digamos que... Cuando yo estudié la carrera... Para mí... Yo lo vi como... Hacer la universidad... Pues... Filología no es estudiar para ser escritor... Sino que... Los que estudian filología... Estudian para ser críticos de literatura... O ser lingüistas... O trabajar como por ese lado... Pero yo digamos que... Un amigo... Los amigos escritores... Siempre decíamos que nosotros éramos ladrones... Ladrones... Que los que eran críticos de literatura... Eran la policía... Nosotros éramos los ladrones... Entonces yo aprendí mucho de la policía... Para... Para aprender a robar... Cierto... Para aprender a... Hacer que... Que es buena literatura... Pues... Eso cree uno... Pues uno nunca termina de saber... Que... Que es bueno... Cierto... Lo importante es que uno le guste y ya... Pero sí... Como... Como de pronto afinar un poquito el paladar... Entonces... Ahorita estoy trabajando en una novela... Que creo que va a ser... Mi primera gran novela... Que se llama... La Patrida... Y es una novela sobre un... Poeta... Dramaturgo y político... De la época de la independencia... Que se llama... Luis Vargas Tejada... Que... Nació en 1802... En 1810... Cuando estalla el grito de independencia... En Santa Fe de Bogotá... Huye con su familia... Por toda la violencia... Que desencadenaría eso después... De toda la reconquista... Y las... Batallas entre federalistas y centralistas... Entonces... Viaja por muchos lugares... De Bogotá... De... De Colombia... Fusagasugá... Tunja... Eh... Zipaquirá... Viajan mucho... Y bueno... Y este poeta va a llegar en 1823... Cantándole con su obra... A Bolívar... A Santander... A los padres de la patria... En la noche del 25 de septiembre de 1828... Se reúnen en su casa en Bogotá... Y él escribe lo siguiente... Si de Bolívar... La letra con que empieza... De aquella con que acaba... Le quitamos... Bolívar... De la paz símbolo hallamos... Esto quiere decir... Que la cabeza y los pies al tirano cortar... Debemos... Si una paz durable apetecemos... Y se fueron a matar al libertador... Entonces mi novela... Es sobre este personaje... Que intentó matar a Bolívar... Fracasó... Y luego se fue a vivir... En una cuevita en Fusagasugá... Durante un año... Entonces la novela empieza en la cueva... Cuando él llega a la cueva... Y les narro como en primera persona... Fingiendo ser Vargas Cejada... Todas las peripecias... Toda su vida... Y luego lo que sigue... Entonces... Es como una novela... Una especie de monólogo... Porque toda la narra él... Y... Entonces él... Se imagina otras... Pues... Tiene elementos surreales... Entonces... Es como la historia de Colombia... Contada desde una cueva... Y de por qué alguien... Intentaría matar a Bolívar... Que aquí lo amamos... Y es un personaje... Que tiene... Escultura en cada pueblo... Entonces... Entonces... Yo simplemente... En esa obra... Quiero... Quiero hacer el trabajo... De las palomas... Que acompañen... Esas esculturas... Y cagarme en la... La figura de Bolívar... Entonces... Bueno... Y contar por qué era tan malo... Y por qué no lo quería mucha gente... Entonces... Ese es como... El libro en el que estoy trabajando ahorita... Que creo que va a ser muy bueno... Espero terminarlo... Entonces... La idea es seguir escribiendo... Eh... Tratar de... De estallar... Pues de... De que el nido... Con libros barco... Y... Toda esta cultura... Se vuelva algo fuerte... Y poder que los escritores... Vivamos de la escritura... O sea... No tener que conseguir... Un trabajo de ocho horas... En algo que no me gusta... Eh... Sino que esas ocho horas... De trabajo fuerte... Se van... Se van escribiendo... Cierto... Como... Que al escritor le toca... Trabajar... Llegar a la casa... Entonces... Es una literatura cansada... Al final de cuentas... Entonces... Que la literatura sea... Descansadita... Y con todo el rigor del mundo posible... Muy bien... Bueno... Muchas gracias... Eh... Sí... Una pregunta por ahí... Eh... Por... El rostro... Porque el título es el mínimo... Y si después de tanto tiempo... Vos que lo volviste a leer... Le corregiste... Pues algo... Le quitaste algún... Algún... Alguna parte... Porque son treinta y cinco... Porque... Treinta y ocho capítulos... Los... 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 Digamos... Los... Los que no son... Los que no son capítulos de personajes... Es porque el primero no hay ningún personaje... Eh... Aunque estén pues los días de la creación... Eros... Pero no te cuento como... No te resumo entre comillas... No te cuento ningún personaje de un libro como tal... O de un personaje histórico... Después por allá más adelante... Está el personaje... El que le da... A mi amigo que le dedico el libro... Es un capítulo dedicado a él... Que se llama Arteo... Que es en el Palacio de Bellas Artes... Porque él era pintor... Eh... Entonces... Ese se lo dedico es a él... Entonces... Por eso... Ese es uno menos... Y el último... Es... El de si llega o no a donde Mariana... ¿Cierto? Ya es el que se dedicaba a eso... Entonces... Los otros treinta y cinco fue porque... Elegí lugares... Pues... En cada lugar metí un personaje... De pronto pude haber metido un personaje... En otro lugar... Pero... Como que ya también se me hacía... Se me hacía muy largo... Incluso pues... Es... Es hasta corto... Para todo el contenido que tiene... Es un libro corto... Entonces... Eh... Fue por ese lado... ¿Cuál es? La otra pregunta era... El nombre... El nombre... Ah bueno... Eh... El nombre... Yo creo que en esa época... Bueno y siempre... Yo siempre he caminado mucho por la ciudad... Me ha gustado mucho caminar... Entonces yo siempre he sentido como... La gente le dice... No... Camine... De noche... Que miedo... Yo siempre he dicho... No... Esto es mi ciudad... Esto es mi... Mi valle encantado... Decía yo... Mi valle encantado de ahorrar... Eso lo decía yo pues... Hace mucho tiempo... Entonces cuando... Se me ocurrió el libro... Lo primero que se me ocurrió... Fue el título... Que el título ya estaba... Que a veces el título es lo último... Que se le ocurrió a uno... Entonces fue por ello... Bueno y... Tantos años... 2009... 2017... Eh... Yo no he querido hacerle cambios... O sea yo pues... Le agregué cositas... Le corregí ortografía... Pero quise conservar esa esencia... Inocente... Del escritor de 19 años... Que empezó a escribir... Yo creo que si yo... Yo puedo... Si yo escribiera este libro... Lo podría volver a escribir... Y sería completamente diferente... Y de pronto se llamaría... El valle desencantado... La borrada de todo lo que... Todas las cosas que pasan... Malas o terribles... Pero... Entonces quise conservar... Como esa esencia... Idealista... Inocente... Y... 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 De que... Por ejemplo... De que una persona joven... Lea este libro... Y diga... O sea que... Que sea un libro... De alguien escrito... De 19 años... Y que diga... Si una persona de 19 años... Pudo escribir este libro... Y se motiven a escribir... Yo quiero escribir también... Entonces... Es como... Es como... Inspirar a la juventud... O sea que... Hombre... Si hay que hacerlo... Lo hacemos... O sea... Por ejemplo... Yo dije... Bueno... Me siento muy bien... Porque tengo 19 años... Y voy a escribir este libro... Pero en la espalda... Tenía a Alejandro Magno... Que a los 20 años... Ya había conquistado Percy... Entonces... Entonces... Uno dice... No hay que hacer cosas... Entonces... Bueno... De eso se trata... Y... La esencia... Quería que fuera eso... De una programa joven... Muy bien... Sí... No... No... Entonces... Quise que la camisa fuera verde... Entonces fue como... Bueno... La camisa va a ser verde... Incluso parece al de... Link... El de Zelda... Pero eso ya... Eso fueron... Fueron mis amigos... Pues como que... Me pusieron así... Pero... Pero sí quería que fuera verde... Porque Daniel representa como la esperanza... Como no rendirse... Y... Y... Entonces es como... Uno se pone una meta... Que... Puede ser simbólico... Entonces... En el libro Mariana es la meta... Pero puede ser cualquier meta... Conseguir un trabajo... Tener plata... Ser famoso... Es... La meta de cada persona... Ser feliz... Y en esa meta... Hay muchas cosas... Muchas... Muchos otros... Caminos... Entonces... Entonces... Daniel representa como la esperanza... Por eso es verde... Porque es hincha del verde lago... Si... Si... Era verde... Ya... Si no... Me hubieran hecho... Quien sabe como... Porque... 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 Porque se me subía mucho el costo... Y... Entonces... Quería sacarlo primero así... También como para... Para bueno... Ver como... Como... Como era la... La aceptación... La recepción... Y ya más adelante... Cuando... Cuando haya forma... Sacarla con las ilustraciones... Una edición de lujo... Ya... Bueno... Hay algunas historias... En las que se los daño completamente... Pero... Por ejemplo... En.. Shakespeare... Cuando usted le... en Shakespeare que es teatro en el coro te dicen esta es la historia Romeo y Julieta, dos personajes que se amaron él murió por ella y ella por él y sus familias cambiaron el odio por amor en el principio te lo spoilean entonces lo importante como de de cada libro es como no es tanto que te digan se murió sino como se murió pues como pasó entonces si puede ser un poquito spoiler pero yo creo que eso debe inspirarlo a uno a leerlo por ejemplo hay una historia que me encanta que es la de Werther Las penas del joven Werther que es un libro de Johann Wolfgang von Goethe que se los voy a spoilear es una novela epistolar en la que Werther viaja a un pueblito y él le va contando toda su historia a Guillermo entonces son cartas Werther conoce a Carlota se enamora de ella y Carlota está comprometida a mi esta historia me la contó mi profesora en el colegio me la contó de principio a final entonces Werther se enamora pero Carlota está comprometida entonces surge como un romance imposible entre ellos incluso la primera novela como del preromanticismo alemán y al final Werther se suicida y le presta las pistolas a a Alberto el comprometido de Carlota y se suicida de una forma poética entonces mi profesora nos contó este libro causó más de dos mil suicidos en su época porque la gente se quería suicidar de la misma forma que Werther lo hacía en el libro que era con un vestidito azul y nos contó todo eso y yo dije hombre el libro es capaz de hacer que alguien se suicida yo quiero leerme el libro me lo leí yo dije como entonces yo escribo mi capítulo pero pero usted le dice el libro original y es mucho más fascinante entonces entonces yo creo que para la gente que se hace súper rígida con el spoiler como no a mi no me gusta que me cuenten las cosas de pronto se va a venir un poquito frustrada pero pero además los libros buenos yo diría que son como las películas buenas también que uno las ve por segunda por tercera por cuarta vez y cada vez les encuentra una cosa distinta que no noto en la lectura anterior entonces a mi me parece que eso pues si además la literatura universal y uno se emociona en resumen es conocidísimo claro exacto pero degustar la prosa de cada escritor me parece que es una cosa que no se pierde nunca exacto si por ejemplo sabes que la guerra de troya el caballo de troya y elena entonces ya te sabes como el final pero no te sabes como ciertas partes del intermedio lo mismo Cleopatra se murió por su mamá se dio a morder de unas culebras entonces hay muchas historias que uno ya se las ya hasta se las sabe entonces es como esa invitación como como leete el original que puede ser mucho más rico así yo te cuento el final es mucho más rico leerse el libro de cada época de cada autor hubo unos libros que que bueno tenía los lugares y de pronto tenía un peronaje posible como vemos voy a encontrar con este aquí después de que me leía el libro yo dije no este tiene que ser acá entonces por ejemplo don Juan Tenorio también lo metí en también lo metí en en un cementerio en el cementerio de Campos de Paz o había otras personas que yo decía ¿dónde lo pongo? entonces me leía el libro y yo bueno ya de pronto con el libro yo te lo pongo acá y también era no solo ¿dónde lo pongo? sino ¿en qué lugar de la historia lo voy a meter? ¿en qué lugar de la historia voy a meter a este intruso que es Daniel? entonces por ejemplo Romeo y Julieta es en la presidenta entonces ¿por qué en la presidenta? porque Daniel está de noche en la historia y Daniel necesitaba quedarse hospedando hospedarse en un lugar entonces donde hay un hotel cerca es en la presidenta entonces Daniel se queda en el Dan Carton bueno no digo que es el Dan Carton porque no les quiero dar publicidad pero pero bueno es como algo así es como eso se fue escribiendo todo fue muy empírico la verdad y fue como muy yo me divertí mucho escribiéndolo de hecho yo creo que yo me divierto mucho escribiendo todos los libros porque yo casi siempre en mi proceso yo estructuro todos los capítulos o sea yo cuando cuando es una novela un libro largo yo sé cómo empieza y sé cómo termina entonces yo sé que va a tener tentativamente un libro de datos en los 22 capítulos pero estoy escribiendo el 17 que trata sobre alguna cosa y voy en la calle caminando o me leo algo y digo uy eso lo agrego entonces puede que salga un capítulo nuevo o sea a mí me gusta imaginarme el esqueleto completo y ya después irlo llenando de músculos llenarlo de células de todo lo que tenga que tener entonces eso uno se lo proyecta pero eso va cambiando en el camino entonces es como el proceso de divertirse haciéndolo porque me ha preguntado que la vecía que antes fue el que era que la ciudad porque se ha dedicado una manera que la genera es como la misma ¿no? porque la ilusión se lo ha gustado si es como yo creo que ese libro ese libro es como 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 los que es tan tan chiquito entonces es como la época en la que uno tiene amores platónicos entonces es como eso o sea ese libro es el amor platónico un amor de mierda es el amor real el desencanto y ahorita hace poco escribí otro que se llamaba Nuestro Mundo que es un amor más real y ya ahorita estoy con lo político y ya digamos como que uno agota sus temas y entonces si es como que ese es como el platónico como aparte que en todos estos libros de literatura casi siempre la doncella o la heroína es como exaltada don Quijote exalta Dulcinera pone por allá Tristán a Isolda también la exalta entonces es como todo eso de lo que yo me empapé primero de literatura cierto no es como sus influencias entonces mis primeras influencias fueron esas del héroe rescata aparte que también en los videojuegos Mario Bros rescata a la princesita que está por allá entonces es como es como una mezcla de todo lo que uno es entonces uno cuando uno ve a Mario Bros es Mario sí él está enamorado de la princesita que está allá al final pero lo que importa es el viaje cierto y llegar ya llega llega y uno ya corona pues es como muy videojuego incluso entonces es como esos primeros pasos idealistas platónicos entonces es como por eso bueno ya saben quien lo quiera comprar 20 mil pesos y lo firmó en 50 años nuestro ponen del máscara bueno para cerrar entonces invitarlos este jueves tenemos aquí en Victoria Regia la fundación Amazonas con biodiversidad y patrimonio ecológico en el Magdalena Medio si a alguien no le llevo los talentos están por acá me pagan las cervezas en la barra y le compran los libros a Daniel aquí donde está y otro aplauso para Daniel es